Me han preguntado muchísimo, ¿qué es Latinos? ¿Dónde te vamos a ver en tu nuevo programa de televisión? No, 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 no es un programa de televisión. No es de que a qué hora te vemos y qué día. No, no, esa es la gran ventaja. Que es una plataforma digital de noticias. Entonces, el día que quieran, a la hora que quieran, ustedes pueden conectarse y nosotros vamos a estar ahí. Ya sea a través de nuestro canal de YouTube, a través de redes sociales, tenemos Twitter, Facebook, Instagram. También tenemos un portal, la página central, en donde vamos a estar presentando todas las noticias. Además, no es que sea mí o que yo sea el jefe. No, 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 esto es un esfuerzo colectivo de varias personas que todos ustedes conocen muy bien. Galilea, Gali está con nosotros en entretenimiento. El doctor Luis García está en la parte de deportes. Está Broso, ya lo vieron que se incorporó con nosotros. Con todo este esfuerzo vamos a estar presentando las noticias. El enfoque es para todo el público latino que está en los Estados Unidos. Pueden entrar cualquiera, claro, si viven en México, en Honduras, en Colombia, donde sea pueden entrar. Pero el enfoque es para el público latino en los Estados Unidos. Y particularmente este año, el 2020, en donde tienen elecciones presidenciales. Entonces, vamos a estar con todo en ese asunto y vamos a esperar que ustedes nos sigan. Porque lo que tenemos en Latinos es información para ti. ¿Qué tal, amigos? El jefe 96.7 y 105.3 FM. Pues aquí estamos trabajando desde la capital de la música country, Nashville, Tennessee, cubriendo todo el centro del estado de Tennessee, parte de Kentucky, parte de Alabama. Mi nombre es Genaro Aguilar Castillo, pero me dicen el zorro aquí al aire y la comunidad. Bueno, pues aquí estamos haciendo, defendiendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador desde nuestra trinchera, así como lo escuchan. Porque nos hemos enterado que algunos reporteros que ya no los quieren en México, no los quieren echar para Estados Unidos. Pero deje decirle a toda la comunidad, a toda la comunidad inmigrante en Estados Unidos, que bueno, nosotros estamos bien enterados, estamos bien informados de todo lo que sucede con los conductores. Nos enteramos por ahí que viene Loret de Mola, que viene también el Broso, entre otros, a trabajar en Estados Unidos, porque en México ya no les creen. Ya la palabra de Dios no tiene credibilidad. Entonces, están mirándose para acá para engañarnos, para mentirnos, porque ellos son personajes que no quieren que México crezca, principalmente, son mentirosos. Hicieron mucho mal informando a México, inventaron muchas historias negativas en favor de los gobiernos anteriores, manipularon información. Loret de Mola hasta por ahí se fue a la guerra, inventó, se rió, hizo chistes. Es de lo peor, es pésimo. Pero desde mi trinchera, lo que a mí me toca y lo poquito que me toca a mí, bueno, pues aquí estamos al aire y diciendo y informando a la gente que no se dejen engañar con estos nuevos personajes. Que México, que ya no los quiere, bueno, pues ellos se quieren venir para acá, ya no los quieren para nada. Por eso se vienen para Estados Unidos. Están enojados porque ya no reciben dinero, porque en gobiernos anteriores, pues ellos recibían dinero. Allá en México se le dice chayo, chayote, que recibían dinero por hablar bien de los gobiernos. Pero como ahora llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues él ya no le quiere dar dinero a los medios de comunicación, porque se lo quiere dar a la gente en ayudas sociales. Ellos están enojados y están atacando, pero antes no hacían nada de eso porque el gobierno de Enrique Peña Nieto y los que pasaron, de Vicente Fox, Calderón, entre todos los demás, les daban dinero para que ellos hablaran bien del gobierno. Pero ahora ya no hay, entonces están quejando y están poniendo mal a nuestro gobierno, a nuestro presidente, que fue elegido democráticamente por todos los mexicanos, por más de 30 millones. Tienen el regreso del régimen de espilfarro, tienen el regreso del régimen donde no atendían a la gente, vienen a usar solo a hablar más del presidente y del gobierno. Yo le quiero decir a toda la comunidad latina en Estados Unidos, que también voy a estar en Texas, en alguna estación de radio próximamente, haciendo una entrevista. Entonces, este... ¡Suscríbete al canal!